Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics y el día de hoy les traigo una muy buena opción. Si ustedes están enamorados de la paleta de Huda, la nude, pues bueno, yo te traigo un dupe de la marca Alter Ego, que es esta Daydream, que es una paleta que está, pues, no inspirada, es, digamos, un trabajo muy similar a la de Huda Beauty, que es la nude, de hecho trae también un corrector, que ya lo estarás viendo a lo largo de este tutorial. ¿Cuál ha sido la impresión? Van a haber swatches que ya los puedes ver aquí, pero que los verás hasta el final para que puedas, pues, más o menos entender la dinámica del si me gustaron, por qué no me gustaron, etcétera, y sobre todo que los veas tú, porque mira, aquí está el maquillaje. Dada la más cordial de las bienvenidas a Moni Cosmetics y espero que te quedes hasta el final. Besitos, bendiciones y si quieres formar parte de la familia, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos al final del video para darte las conclusiones y mientras tanto te digo, ¡Bienvenido a Moni Cosmetics! The Ordinary Primer es un producto de excelente calidad y te va a ayudar a hidratar perfectamente tu rostro para que permanezca tu maquillaje durante todo el día. De verdad te lo mega recomiendo y hay una reseña en el canal para que sepas por qué es un producto que debes de tener. El primer de The Ordinary es tan bueno que hasta este producto de L'Oreal que antes me dejaba el rostro un poco grasoso ahora me lo dejó completamente aterciopelado e hizo que el resultado final fuera de mayor proyección de la luz y que además el cutis quedara perfectamente asentado con este producto sin que generara una oleosidad. Mira el shine que te deja este producto de L'Oreal. Otro de los productos estrella de este maquillaje va a ser esta BB con Chia que además es de la marca de No Palmita y ya le estaremos haciendo una reseña en específico porque de verdad que te mega recomiendo este producto para tu maquillaje del día a día ya que mira, quiero que observes cómo es que se va matificando el rostro y que además sin que tenga una cobertura total al inicio. Si a ti no te gusta verte maquillada te va a dejar un acabado bastante luminoso y además también va a dejar tu piel matificada sin una sensación de tirantes y te va a dejar también una pequeña película que te va a ayudar a minimizar pues aquellas imperfecciones y es un maquillaje que es gradual, es decir, tú vas dando el nivel de cobertura. Para darle mayor cobertura al rostro, si tú te fijas ya no se ven ni siquiera las manchitas ni mucho menos pero yo quiero darle un terminado que se vea un poco más como para la noche entonces estoy utilizando este concealer de la marca de Almay que es buenísimo porque además de que cubre perfectamente las imperfecciones no te deja una película densa ni mucho menos y no te marca las líneas de expresión. Recuerda difuminar. Para darle a tu rostro también esta cuestión de proyección, es decir, vamos a trabajar con sombras y con luz y ahora vamos a estar trabajando precisamente las áreas que queremos destacar o minimizar y ya sabes tú que este bronzer de la marca de BH Cosmetics es ultra pigmentado si es que me sigues en el canal ya habrás visto la reseña de este producto en el maquillaje de BH Cosmetics en una sola marca. Recuerda siempre difuminar perfectamente cada cosa que hagas para que no se vea falso tu maquillaje. Viene otro de los productos estrella que ya lo estarás viendo también en una reseña que es este polvo matificante de la marca de Nopalmita. Es completamente natural, eso me encanta. Te deja que el rostro respire y si te fijas lo estoy colocando en el área de debajo también de los párpados ya que no te reseca en todo el día, te matifica el rostro sin que pierda como esa cuestión de losanía y que se vea jugoso, se vea bonito, se vea saludable, se vea juvenil. Eso me encantó de este polvo, observa cómo va matificando pero sin que tu piel se vea acartonada o a lo mejor también un poco deshidratada o desnutrida. Quiero que vean la belleza de blush que es este floral de la marca de BH Cosmetics. En serio que tiene unos colores espectaculares y además observen la ultra pigmentación que tiene con súper poquito producto, te deja muy bonito el terminado y además pues este está compitiendo casi casi con la paleta de beca de lo hermoso que está. Ahora sí, la señorita anfitriona de este video que es la Daydream que es de la marca Alter Ego y que como les comentaba en la reseña inicial esta paleta pues bueno está completamente inspirada o es un dupe de la marca de Huda Beauty pero obviamente con un precio mucho menor. Estoy colocando el concealer que es en un tono pues un poquito beige tiene muy buen nivel de cobertura sin ser exagerado y además no deja el párpado grasoso, te lo deja muy muy bien para que comiences con el proceso de tu maquillaje de ojos. En esta ocasión voy a seguir el maquillaje y con la sombra Glow que es un tono beige esta sí es muy polvosa como te pudiste dar cuenta. Estoy utilizando una de las brochas de la marca de Morphe que también pues bueno vas a tener una reseña en el canal. Esta me está ayudando a quitarle cualquier línea que se pudiera haber marcado por el concealer. De la línea de las brochas Eye Babes de Morphe voy a estar utilizando la M441 ya que quiero pues bueno ir colocando esta sombra que es la Enchant que es en un tono como entre burgundy y un tanto malva porque si ustedes observan se va viendo un tono un poquito pues entre rosa, entre rojizo y pues vamos a estar difuminando perfectamente. Fíjate cómo lo voy colocando primero en toquecitos y después voy haciendo este barrido nada más como de limpia para brisas, muy poco en círculos ya que no quiero subirlo hacia el área de las cejas y pues recuerda que difuminar es la clave del éxito. Para profundizar voy a utilizar la brocha que es mi favorita, la M506 y voy a estar colocando la Purple Plum que es una sombra entre un poco morada pero más bien todavía dentro de los tonos rojizos y malva y quiero que observes cómo es que estoy colocando y difuminando es decir voy haciendo nuevamente los toques y luego después voy haciendo como una especie de limpia para brisas sin embargo solamente lo llevo en la parte final de lo que es la cuenca y la parte donde el párpado pues bueno se va perdiendo poco a poco elongando con movimientos hacia afuera. Nuevamente tomo la M441 y con esta sombra que es la Celestial que es en un rosa con subtonalidad en café me encantó de verdad este tono voy a suavizar las sombras que ya había puesto anteriormente para que se vaya viendo como si fuera un degradado entre los rosas y los malvas pero que cercano a la parte de la ceja pues poco a poco se vaya viendo un color menos intenso para que nos vaya ayudando a dar claros oscuros en el ojo. Vuelvo a tomar mi brocha de la marca de Morphe la M432 que es con la que apliqué el concealer al inicio y pues vamos a estar limpiando en esta área de la cuenca esto pues bueno para ver qué tal proyección de la luz tienen las sombras que vamos a estar colocando posteriormente ya que todas estas van a ser entre satinadas y también metálicas que tienen como esta especie de duocromo recuerda emparejar bien el tono del corrector de las brochas de BH Cosmetics voy a estar colocando la sombra Twilight que es como un rojizo pero esta es en un tono satinado esta no es duocromo ni es metálica y esta me va a ayudar para darle también profundidad a la parte final del párpado sin que se vaya perdiendo también la zona donde ya tenemos la sombra mate recuerda que nada más la vamos a estar colocando como en pequeños toquecitos y llevándolo no tan al final del párpado y llevándolo hacia arriba y hacia la parte de las pestañas con mi otra brocha favorita que es la M213 voy a colocar esta sombra que es duocromática la Dreamer quiero que veas que preciosidad de verdad de sombra son ultra cremosas eso si se los puedo decir muy fáciles de empalmar una en otra no te dejan parches te dejan una consistencia dentro del párpado completamente sedoso y a la vez también no sientes como si lo tuvieras tan cargado lo voy a estar colocando en pequeños toques esto llevándolo también hacia la zona donde tenemos la cuenca del párpado continúo con la brocha M213 y ahora voy a estar utilizando esta sombra que es hermosísima la Faithful que es como en un rosa con destellos en plata pero también trae un poco de duocromo en dorado observa que bonito se va acomodando y se va empalmando con la sombra anterior es muy fácil de trabajar con estas sombras como te mencionaba y pues bueno vamos a hacer que se vaya viendo un degradado entre los tonos que son un poco más malva y rojizos y estas que son un poco más como un rosa tierno y un poco de rosa pues no completamente Barbie pero sí muy parecido quiero que observes el degradado que va quedando con estas sombras que están espectaculares y ahora vamos a ponerle un poquito más de drama con este glitter que es el Cosmos aquí le estoy colocando muy poquitito con la misma brocha de Morphe que como te digo se está convirtiendo en mi favorita ya que coloca el producto exacto que necesitas en la M213 no se te vaya a olvidar y pues bueno ya tomamos un poco más de producto quiero que observes la proyección de la luz de verdad esta paleta no tiene nada que pedirle a una de alta gama te lo digo ya que ahora tengo la Huda la Desert Dusk haciendo un efecto espejo voy a estar utilizando nuevamente la sombra Purple Plum y esta la voy a estar llevando también en conexión con la parte final de mi párpado y pues bueno la voy a estar llevando hasta la mitad porque de la mitad hacia cercano al lagrimal voy a estar utilizando la sombra celestial para estar también tratando de hacer la línea un poco más suave y para eso voy a utilizar la brocha E36 de Morphe que es sumamente precisa para tratar de adelantar varios procesos los he hecho fuera de cámara que es hacerme la ceja con este lápiz de Italia que me encanta el microblending y dentro de la línea del agua utilicé dos lápices de tinta line me delineé la parte superior también con este lápiz de It y de la marca Moonlight utilicé las pestañas postizas la número 06 ahora voy a utilizar este lápiz labial que es de la línea de Beach Cosmetics de Rape y es un tono hermosísimo de verdad como me gustó esta secuencia de colores que hice entre las sombras y el labial como te digo el maquillaje está en armonía ya que estamos utilizando tonos dentro de la misma gama y ahora vamos a sellar con este producto de Morphe del cual después quiero hacerte una reseña ya que se está convirtiendo en mi favorito para darle este terminado profesional a tu maquillaje y pues bueno esto me encanta porque tiene una bruma muy bonita que no te deja gotas en el rostro para brillar de aquí hasta la luna vamos a estar utilizando estos pigmentos de la línea de Kylie Jenner que pues bueno son ultra pigmentados y yo estoy colocándolo con una brocha de la línea de Beach Cosmetics que es un poco fluffy y que trae poco pelito son específicas para esto a pesar de que es un pigmento pues bueno yo siempre le retiro el exceso para que pues no se quede el terminado tan glitter y pues bueno mi gente bella ese es el resultado final del maquillaje del día de hoy el cual lo estoy grabando cuatro horas después este cierre y este intro para ver si el glitter tenía algún tipo de caída o si permanece en el ojo y como ustedes se pueden dar cuenta pues bueno la realidad es que todo ha permanecido en donde debe de permanecer Daydream es una muy buena opción si ustedes quieren tener una paleta que tenga las mismas tonalidades que Huda pero sin hacer el gasto excesivo que una paleta de esa marca pues bueno requiere es además una paleta con un empaque muy bonito pero muy muy bonito y está bastante pesada eso si me llama la atención al principio cuando empecé a trabajar con este tono pensé que iban a ser demasiado polvosas sin embargo ya al tiempo que estamos trabajando en los párpados ustedes se pudieron dar cuenta que no tiene caída y los colores son sumamente espectaculares están realmente preciosos la cámara no le hace en absoluto justicia ya todas las sombras están testeadas porque pues bueno ya las traigo aquí para enseñarles los swatches y quiero que vean ustedes la pigmentación que tienen los glitter es una cosa impresionante no nada más por el brillo y por los bonitos este es en tres tonos trae entre rosa, dorado y también trae como unos tonos cafecito este si es un tono como burgundy y pues vean estas que son las biocromáticas son súper cremosas no tienen parche esta de aquí al ponerla aquí en el ojo cuando la estás difuminando si tienes que trabajarla con un poquito más de cuidado se puede decir pero no tienen caída y la realidad es que pues bueno lo están viendo ustedes el glitter es algo muy curioso no se queda en el dedo de hecho yo los acabo de poner se queda en la piel y también pasó lo mismo con la brochita ustedes pueden verlo aquí casi no tiene restos del glitter ahí está lo estamos limpiando casi todo quedó en el párpado lo cual es bastante bueno eso quiere decir como les dije que no vas a tener caída tampoco a lo largo del día ya no sé por más horas cómo es que nos vaya a ir porque pues bueno ya es tarde y ya necesitamos irnos a dormir entonces si ustedes me preguntan si yo compraría la de Huda Lanut no porque aquí tengo una muy buena opción y además tengo también un dupe de la marca de Ruth que ya estaremos enfrentando primero voy a hacer un maquillaje como tal cual hice este pero con otros colores y después estaremos enfrentando a Daydream con esta de Ruth y después estoy en espera de que lleguen unas paletas de Focalure que también trae una que es dupe de la de Huda que pues bueno tuvo muchos dupes porque pues es una paleta que trae tonos que a la mayoría nos gustan y que además pues son bastante combinables muy elegantes y que le van muy bien a todo tipo de piel besitos bendiciones mi gente bella ya sabes que si te gustó este video ponle like compártelo deja tu buena vibra lo que traes dentro de tu alma aquí se verá reflejado yo te digo muchas gracias por estar aquí y que te espero siempre 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 hasta la próxima bye bye ok